¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo como mi esposo va a estar lavando la mobile home o trailer como muchos la conocemos. Y si es la primera vez que visitas el canal, te comento que nosotros compramos una mobile home y la hemos estado remodelando por dentro, pero por fuera no le hemos hecho nada. Así que decidimos trabajar en la parte de afuera porque ya le hace falta, porque ya lo pide gritos y porque también alguna de ustedes me lo han pedido. Así que estamos trabajando mucho, la verdad que sí es un poquito complicado, es pesado el trabajo, pero pues nosotros lo hacemos con amor ya que es pues para nosotros mismos y también para traerle más contenido a ustedes. Espero que les guste o que por lo menos les dé alguna idea. Como vamos a hacer varias cosas, no quería hacerles un video tan largo, así que se los voy a estar trayendo en varios videos, no sé si en dos o tres y para que al final ustedes vean todo el cambio. Por eso les pido que si es la primera vez que visitas el canal, te suscribas y actives tu campanita para que te avise cuando yo suba un video nuevo. Así que muchísimas gracias, las quiero mucho y ahora sí me despido. Dios tome las bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Y bueno chicas, aquí les comparto un poquito de cómo estaba la mobile home por fuera. Como les comenté anteriormente, estábamos trabajando en la parte interior de esta mobile home, así que no habíamos tenido oportunidad de trabajar en la parte de afuera. Miren cómo lucía, estaba muy sucia, del agua tenía lama y todo eso. Así que lo primero que teníamos que hacer era comenzar lavando la mobile home. Y para lavarla utilizamos esta máquina de presión. Esta se la prestó un amigo a mi esposo. Esta máquina de presión la pueden encontrar en Lois o Home Depot. Esta es una máquina fácil de usar. Como pueden ver, ahí tiene un garrafoncito para el jabón. También tiene varias boquillas. Una es para el jabón, otra es para el car wash, para lavar los carros. Y el turbo sería para lavar traila, ya que avienta más presión. Y de eso se trata, de que le arranque toda la mugre, toda la suciedad que tiene. Y bueno chicas, lo primero que hicimos fue podar esos arbolitos. Ahí como pueden ver, se ve muy remontado. Y estaban juntos, pero en realidad son dos. Así que es lo primerito que hicimos para poder lavar a gusto la traila. En este video es lo único que voy a hacer ahí. Voy a estar podando y limpiando bien. Pero más adelante voy a estar poniendo algunas otras cositas. Así que pues, esténse al pendiente de los próximos videos. Chicas, la verdad que yo soy muy mala para podar árboles, pobres arbolitos como quedaron. Pero pues hice el intento y se ve un poco más limpio. Y miren como estaba antes. Estaba todo remontado. Estaban muy grandes ya los árboles. Y así es como lo dejé ahora. Pero como les digo, este no es el final. Así que espero que se vea más bonito más adelante. Como pueden ver, ahí mi esposo ya había comenzado a lavar la traila. Así que ahorita les voy a ir explicando más o menos lo que hizo. Que realmente esto no es complicado. Pero chicas, esta máquina es una maravilla. Porque quita toda la suciedad. Miren, ustedes chequenlo por ustedes mismas. Cómo se vea y que va arrancando todo lo verde. Todo, toda la tierra. Todo, todo, todo. Y la deja limpia, limpiecita. Les cuento que esto es un poco cansado. Ya que tienes que estar utilizando las manos. Y como pueden ver ahí, utilizando la escalera. Se cansan los pies también de estar en la escalera. Y aparte pues el sol. Si está muy caliente la temperatura. Pues también todo eso se junta. Y pues si es un poquito cansado. Y si de repente ustedes no han lavado su casita por fuera. Y necesita, yo las invito a que se motiven a hacerlo. Y aquí les voy a estar compartiendo una foto del jabón que estuvimos utilizando. Que también es muy bueno. También ayuda a arrancar toda esa mugre. Toda esa suciedad. Algo muy importante que quería comentarles. Es que si de pronto ustedes no pueden comprar una máquina de presión como esta. Para lavar su casita. También tienen la opción de rentarla. Esta la puedes rentar en la tienda de Home Depot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les explico un poquito que lo primero que hacía mi esposo era echar el jabón utilizando la boquilla del jabón que sale un poco más suave y se lo echa todo así donde estaba la suciedad y después le cambiaba la boquilla y le ponía la de turbo para que entonces ella arrancara toda la mugre. Gracias por ver el video. 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 Hasta el próximo video. Bye. Bye.